Buenas tardes, agradecemos a todo su tiempo de espera y les damos la más cordial bienvenida a este webinar de Universidad Leve. Está con nosotros el Dr. Neftalí Rodríguez Ramírez. El doctor es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. El día de hoy en colaboración con Universidad Leve nos presenta el tema ECOS, trombólicis vía catéter potenciada por ultrasonido, indicaciones en 2020. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos íconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el ícono mencionado. Al finalizar la ponencia se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Leve. A continuación, otorgo la palabra al Dr. Neftalí Rodríguez. Gracias. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes unos minutos después de seguramente un día complicado para todos nosotros. Trato de compartir la pantalla. ¿Me permites compartir la pantalla, por favor? Empezamos. Es un tema que muchos de ustedes ya conocen perfectamente porque seguramente han utilizado este sistema desde hace mucho tiempo. Es un sistema muy interesante que en lo personal a mí me gusta mucho. Es un sistema que hemos aprendido poco a poco a entender y a manejar. En realidad, pues en ultrasonido saben todos lo que significa desde el punto de vista etimológico, que es romper la barrera del sonido. Es un sistema que genera ondas sonoras que van en una longitud mayor a las ondas en megahertz que produce el sonido y entonces tiene esto, tiene un efecto importante sobre muchas estructuras naturales, tanto del cuerpo como de otras formas naturales y anatómicas también. ¿Qué hace Ecos? ¿Qué es Ecos? Ecos es un sistema, un sistema eléctrico con principios físicos que de alguna manera nos va a permitir tratar algunas enfermedades, algunas patologías a través de esos principios de física que nos va a permitir llevar algunos medicamentos específicamente a áreas que tienen trombosis. Entonces, ¿qué hace Ecos? Hace algo que es interesante porque a través de este microcatéter que ustedes pueden ver en el centro de la pantalla, transporta las substancias conocidas por todos nosotros como trombolíticos al trombo a través de un catéter y al mismo tiempo, el transporte del trombolítico lo mete, lo inserta dentro del trombo a través o por medio de un núcleo de ultrasonido que es lo que de alguna manera hace gran parte del trabajo. La forma de acción entonces es un sistema electromecánico que utiliza el ultrasonido para mejorar la distribución del trombolítico dentro de un trombo por medio de un principio físico activo que se llama cavitación. Genera una cavitación del mismo, esto permite que el trombolítico, el medicamento llegue y trabaje sobre la fibrina de los trombos, por eso es importante la edad del trombo, en su momento lo veremos, y esto favorece la ruptura de esos enlaces del trombo, lo cual va a permitir la disolución de ese trombo. El mecanismo de acción es interesante, ¿por qué? Porque les muestro dos imágenes, el catéter de infusión estándar, vean ustedes como un catéter con agujeros pues, por decirlo de otra manera, va a llevar el trombolítico y lo va a liberar de una manera lenta en un espacio más pequeño, más localizado, más confinado, únicamente saliendo por los orificios pequeños de ese catéter. El dispositivo ECOS va a liberar la misma substancia, pero la forma como se le entrega, como se deposita en el trombo es mucho más difusa, mucho más específica, mucho más controlada y sobre todo mucho más grande. Por eso, a una mayor absorción del trombolítico en trombos expuestos a las ondas de ultrasonido, va a generarse una mayor disolución de ese trombo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Bueno, primero, aumenta la permeabilidad del trombo. Segundo, expone los receptores del plasminógeno al medicamento, al trombolítico y por supuesto que eso nos permite que mejore el transporte del medicamento. Ese es un ejemplo de un trombo visto desde el punto de vista de micrografía sin el uso de energía ultrasonica. Y entonces, ¿cómo el ultrasonido va a cambiar la estructura de la fibrina? Va a romper los puentes de fibrina de ese trombo y esta ruptura de esos puentes de fibrina va a permitir que el medicamento, como se ve en la última imagen, en esta de abajo, el medicamento se difunda directamente y de una manera más efectiva dentro del trombo y esto va a permitir que el trombo no se fragmenta, se disuelve. Y esto entonces va a generar la posibilidad de recuperar un vaso sanguíneo que puede haber estado trombosado por múltiples razones. Entonces, ¿cómo es el sistema? El sistema está compuesto de un catéter 5.4 frames que es flexible, es resistente a los acodamientos, puede tener longitudes de trabajo que pueden variar desde 106 hasta 135 centímetros, puede haber segmentos de tratamiento cortos como serían 6 centímetros, hasta muy largos como son 50 centímetros, lo que nos permite tener un alcance importante de la lisis de estos trombos, a veces hasta la cava, a veces hasta las venas más distales, ilíacas, poplitea, femoral, etcétera, o a veces también en las arterias que pueden llegar hasta el pie. Tiene dos marcadores radiopacos que se identifican perfectamente bajo la fluoroscopía, es un catéter multiperforado, permite el sistema una infusión constante del medicamento, los transductores de ultrasonido están localizados cada uno a un centímetro de distancia, la forma como emiten las ondas ecográficas son de forma radial, de forma circular, y entonces esto nos genera una mejora en la disolución del trombo sin tener el riesgo de una fragmentación, y otra cosa importante es que no genera hemólisis ni embolismos porque no fragmentamos el trombo. Los beneficios ya conocidos por todos ustedes y ya publicados desde hace más de 12 años, es pues que se utiliza una menor cantidad de trombolítico, situación muy controversial para muchos, poco creída por otros, pero finalmente es la realidad, se usa menos trombolítico, repito no fragmente el trombo, no genera hemólisis, tiene un menor tiempo de hospitalización del paciente si lo vemos de una manera global o específica cuando no tenemos tantas complicaciones, disminuye el tiempo de tratamiento, disminuye la probabilidad de un síndrome posttrombótico, que esto es una cuestión importante cuando hablamos del seguimiento a mediano y a largo plazo, lisa los trombos de las válvulas venosas, eso permite, y eso es probado y publicado, que se recupere la función venosa después de que esto sea generado, y por supuesto que la posibilidad de tener menores complicaciones. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando usamos estos sistemas, o este sistema específicamente? Bueno, recordar que un paciente que tiene una trombosis, pues lo que queremos es que ese trombo desaparezca de ese vaso, para recuperar la función normal del vaso sanguíneo, y no estoy hablando nada más de venas, hablo de venas y hablo de arterias, y saber, porque desde el momento en que todo el mundo empezamos a analizar que el trombo residual fuese lo menor posible en una vena como resultado de un procedimiento, el que fuera, esto nos genera una posibilidad de menor de tener un síndrome posttrombótico. Todo mundo sabemos la importancia de un síndrome posttrombótico en un paciente que tiene una trombosis venosa profunda y que de alguna manera se ve sometido a las complicaciones, una de las cuales más difíciles, más temidas y que pueden tener mayores problemas es el síndrome posttrombótico. Entonces, desde que entendimos que a menor trombo residual, menor posibilidad de síndrome posttrombótico, empezaron a haber muchas publicaciones donde se generan escalas de valoración, scores de valoración para los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, y en relación al método que se utilice para tratarla, entonces tenemos una posibilidad mayor o menor de generar un síndrome posttrombótico. También con el paso del tiempo se determinó la importancia y el resultado de diferentes estudios, específicamente este que es el CAVENT, donde quedó bien claro que el uso de un sistema de trombolisis con catéter dirigida, potenciada por ultrasonido, evidentemente con un fármaco como es un trombolítico y con anticoagulante que es parte del sistema, retenía un mejor resultado en relación al catéter solito con agujeros, el catéter dirigido dentro del trombo que todos conocemos, que todos tuvimos que hacer esto, y bueno, las posibilidades del ISIS con estos sistemas específicamente con ECOS comparado con el catéter nada más, se veían en una diferencial que podía ir hasta del 20% a favor del sistema ECOS. Entonces, ¿qué pasa? Que después de tener un tratamiento estándar, como era la trombolisis dirigida con un catéter, o bien muchos de nosotros a veces optamos dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo de la ubicación del trombo, dependiendo de la anatomía del trombo, optamos por anticoagular al paciente, y entonces hoy día contamos con todas estas opciones, los heparinas de bajo peso molecular conocidas por todos, los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulares sonales directos que hoy día pues están haciendo una revolución farmacológica en el manejo de estos pacientes, y bueno, también otras opciones como son las terapias convesivas, la movilización temprana, las terapias neumáticas intermitentes o continuas, y todos estos factores juntos permitían que una vena trombosada se recanalice en un promedio de 12 meses. Sin embargo, empezó a venir estas publicaciones, y entonces entendimos al principio que las indicaciones del uso de este sistema, pues era para tal vez una trombosis venosa profunda seria, una trombosis venosa profunda del segmento popliteo, fémur o hilio cabal, los primeras, la primera publicación donde se analiza el sistema es esta, y bueno, posteriormente empezamos a ver estas imágenes, entonces díganme ustedes quién se queda tranquilo cuando ve una tomografía con este trombo que viene prácticamente desde la rodilla posiblemente, vean cómo se ubica en toda la ilíaca, hasta la cava, vean a dónde está, vean estos cortes agitales del ataque, vean cómo se ve este corte y vean cómo se ve este otro, vean el edema masivo que tiene esta pierna, y bueno, cuando uno ve estas cosas es cuando dice, bueno, si lo anticoagulo nada más, si le pongo una bota, si hago tal o cual cosa, cómo le voy a ir al paciente, y sobre todo si es un paciente joven, qué voy a hacer, qué resultado va a tener, qué seguimiento y qué posibilidad de complicación va a tener en un plazo mayor. Entonces, hay que considerar algunas cosas importantes, 95% de los pacientes con una trombosis venosa profunda bien tratados, con anticoagulación, de todas maneras desarrollan incompetencia valvular y reflujo a los 5 años, y ustedes saben que esto genera, con el paso del tiempo, pues una enfermedad venosa seria que puede generar complicaciones importantes, y en ese grado de clasificación del 0 al 6, podemos empezar a lo mejor en un 1 con la trombosis y acabar después de un tiempo en un 6, que va a generar una serie de problemas serios. Además, del 3 al 5% de estos pacientes van a desarrollar úlceras venosas que no van a cicatrizar, a menos que hagamos lo que se requiere hacer para que cicatricen, y esto puede implicar una serie de situaciones técnicas, médicas o quirúrgicas. Entonces, con el paso de los años, yo les podría decir ahora que el sistema ECOS puede ser utilizado de esta manera. Yo diría que lo podemos usar en cualquier evento trombótico bien diagnosticado, bien evaluado, y habiendo realizado un análisis real del riesgo-beneficio de utilizar estos sistemas. Evidentemente, está bien claro que en el embolismo pulmonar agudo tiene un papel predominantemente en el mundo, está indicado, los cardiólogos lo conocen, lo manejan perfectamente, porque son los que ven más que nosotros este tipo de pacientes, pero tiene una indicación precisa y tiene una aceptación por FDA para manejo del embolismo pulmonar agudo. También existe ya un poco de evidencia escrita, no en estudios aleatorizados, bien llevados, pero sí en reportes importantes de casos, con números importantes de casos, del manejo de las isquemias arteriales agudas, isquemias críticas que se pueden ver precipitadas también por embolismo o por trombosis como un adyuvante del manejo que se tiene que hacer de estos pacientes. En el sínome de benacaba superior, por supuesto, pacientes que tienen esas estenosis favorecidas por trombosis in situ, también se ven beneficiados del uso de este sistema como un adyuvante para completar los procedimientos endovasculares que se tengan que hacer. Las complicaciones de los accesos vasculares vitales en pacientes con enfermedades renales crónicas, en hemodiálisis, cuyo problema es un acceso vascular que debe funcionar y del cual depende su vida. Eventos trombóticos crónicos agudizados también como un adyuvante a aquellos pacientes que tienen ya una secuela post-trombótica, que tienen estenosis venosas importantes y que uno tiene que entrar a tratar de abrir. Y si eso se trombosa, puedes poner el sistema, mejorar un poco, por lo menos hacer una vía de paso y una vez que ha pasado una guía, seguramente que podemos poder hacer muchas cosas. Y finalmente existen ya algunas evidencias de cómo se puede usar en mujeres embarazadas. Entonces, para ir viendo poco a poco, les muestro algunas de las primeras evidencias donde el ECOS funciona perfectamente en el manejo de las trombosis venosas profundas. Aquí les muestro los primeros trabajos que están publicados. Vean ustedes cómo se revisaban ya desde estos años, en el 2010, hace 10 años, cómo se empezaron a generar algunas evidencias actuales en aquella época y las estrategias que se consideraban adecuadas para utilizar estos sistemas. Y vean ustedes ahí las ventajas de esto, pues eran principalmente la infusión local, este, a través del catéter, la dosis disminuida de trombolíticos, que vuelvo a comentar, mucha gente estará a favor, en contra o en un punto controvertido, pero es claro que vamos a usar menos cantidad de trombolítico que lo que se usa habitualmente en los procedimientos habituales. La duración en relación a lo que podemos esperar con uso de otros sistemas. El paciente puede o no puede ir a una terapia intensiva, pero eso también depende de cómo se hagan las cosas y cómo le vaya al paciente. Hablando de costos, ahí sí no estoy tan seguro porque es una terapia que todavía para nosotros sigue siendo cara. Y bueno, las complicaciones, principalmente la más temida por todos, que es demorragia. Ahí fueron generándose algunas evidencias desde hace mucho tiempo. Aquí ven ustedes la comparación de ecos a nivel de problemas venosos específicamente en relación a tiempo de infusión y en general los porcentajes de lisis comparado con la terapia convencional. Y bueno, las indicaciones para este tipo de terapia, para este tipo de situaciones son pacientes que sean ambulatorios, que tengan una buena capacidad funcional. Ya les comento que el dispositivo es caro, entonces hay que tener mucha prudencia para utilizarlo, que tengan una expectativa de vida mayor a un año, que sea la primera vez el diagnóstico de la trombosis es mejor, aunque cuando es recurrente no es que esté no indicado a usarlo, pero le va mejor cuando lo tenemos de nuevo. La duración de los síntomas que sean menor a 28 días, eso es muy importante y que tenga un sangrado, un riesgo más bien de sangrado menor o estándar. Técnicamente esto lo hacen y lo conocen ustedes perfectamente, no voy a ahondar en esto, es un procedimiento que requiere cierta curva de aprendizaje, pero que tampoco es algo muy complicado que no se pueda realizar. Y les repito, hoy por hoy, cualquier segmento trombosado puede tener acceso al sistema. Y bueno, pues eso es lo que nos da miedo. Esto es únicamente al colocar un introductor y aspirar a un introductor, vean lo que pasa. Entonces, evidentemente que esto seguirá siendo controvertido, pero cada uno tomará la indicación precisa para definir si requiere colocar un filtro de benacaba o no lo requiere. Y si el filtro será temporal o permanente. Y posteriormente a esto, bueno, vean ustedes las imágenes que seguramente son conocidas. En esta imagen un trombo a la mitad y en la otra imagen, pues también el trombo ya prácticamente en la femoral, empezando la ilíaca externa en esta zona acá. Y entonces, bueno, son los casos, un ejemplo de los casos que habitualmente hacemos. Vean ustedes aquí, en este sentido, ya logramos pasar el trombo, la cava se ve arriba, tiene un filtro puesto y vean ustedes en la otra imagen cómo va subiendo el catéter de ecos acá, ya para preparar todo, para dejarlo como debe ser. Y bueno, durante el trance, vean ustedes, a veces acostumo a hacer un ultrasonido para ver cómo se está moviendo el trombo. Vean aquí ustedes en el ultrasonido cómo está el catéter acá y cómo se van reflejando las ondas ecosónicas abajo y esto nos permite tener una idea de cómo está trabajando el sistema. Y bueno, finalmente después, en la parte de trombosis venosa profunda, si no tenemos a mano el IBUS, que es una herramienta indispensable, bueno, hay que girar, hay que hacer estas flemografías dinámicas para tratar de ver las complicaciones, como pueden ver acá, no abrió completamente la lesión, tienen ahí una estenosis residual. Entonces, en este caso, tuvimos que hacer una angioplastia venosa, como todos ustedes seguramente conocen y hacen cuando se requiere. Y posteriormente, pues tuvimos que dejar un esten venoso, de alguna manera, este, colocado en la zona que más problema teníamos. Se pueden ver cómo se libera el esten. Y del otro lado, la fleografía dinámica, viendo en todos los ángulos posibles, viendo cómo la morfología de la vena ilíaca cambia y se ve un resultado bastante satisfactorio. Repito, para nosotros el IBUS es fundamental, únicamente que no se tenga, bueno, puede, puede hacerse de esta manera. En esta imagen les muestro ya el esten, puesto el esten venoso, y ahí sí hago un comentario en relación a que es primordial y es importante tener un IBUS, pero la tecnología es cara, a veces se tiene, a veces no se tiene, y va a depender de las posibilidades y del medio donde esté cada uno de nosotros. ¿Qué pasa en la entrobombola pulmonar? Bueno, desde hace mucho tiempo, había un tercer grupo de pacientes que no estaba bien definido, cómo tratar. Y aquí está la referencia, la tumulisis, en ese tercer grupo de pacientes donde el 5% tiene una TEP masiva, se va a morir si no hacemos algo absolutamente inmediato. El 75% a lo mejor puede requerir anticoagulación y manejo médico, pero hay un pequeño grupo que es posiblemente aquel al que le debemos tener un poquito más de cuidado en ese sentido de que ni está muy grave, pero tampoco está estable. Entonces, esta tomografía les muestra estos trombos importantes en las venas de los trombos pulmonares, donde se puede ver estos problemas. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes de angiotac pulmonar de algunos pacientes que hemos valorado, donde se ven los trombos en esos vasos pulmonares. Y bueno, pues hay que hacer algo porque si no esto se complica. Entonces, ahí están algunos ejemplos de cómo canulamos el PICTEL primero, luego una manera selectiva ya las venas pulmonares y bueno, finalmente la colocación del sistema. Estas son las dosis que recomiendan los cardiólogos para uso en ese sentido. Ellos refieren, este, primero que haya una zona mínima de 30 centímetros de tratamiento de la vena pulmonar hacia adelante. Este, eso también es interesante saber que se debe infundir. Ellos refieren RTPA, también se puede hacer con alta plaza, 2 miligramos por hora, por 5 horas y después bajarlo a la mitad por 10 horas, máximo 15 horas, con máximo 20 miligramos, etcétera, etcétera. Las dosis pueden variar, cada centro cardiológico que hace muchas TEPs en el mundo tiene sus protocolos específicos. Sin embargo, tenemos que buscar la que más se acomode a nosotros. Y bueno, recordar que esto es algo que está descrito, que se puede hacer sin problema. Este trial, que es el trial última, comparado con otros más que se hicieron antes, como fueron los trials que dieron la pauta para que la FDA aceptara esto, demuestra cómo hay cambios importantes en la movilidad ventricular derecha y en esa fracción de inyección una vez que se hace la trombolisis. Y en el protocolo de este grupo médico está incluido como un procedimiento de trombolisis potenciada por ultrasonido a las dosis que les mostré en este grupo de pacientes. Evidentemente que este trial última junto con el Seattle 2 son los que demostraron la utilidad de este sistema en la trombola hormonal. ¿Qué pasa con las arterias? Bueno, ecos en isquemias agudas y crónicas. Les muestro un paciente, vean ustedes, en una isquemia aguda, arteriografía. Aquí se ve exactamente la zona donde está el trombo, la arteria tapada. Intentamos con ecos porque el paciente de edad avanzada, un paciente de factores de riesgo importantes, donde pensamos que se vería beneficiado por el uso de ecos. Entonces, canulamos esa arteria, bajamos un catéter y entonces pueden ver ahí ustedes las imágenes, cómo logramos pasar la sonda de ecos hasta abajo por la tibia anterior. Vean ustedes la sonda y posteriormente, bueno, el resultado a veces no es malo. Vean cómo se coloca, le damos el tiempo necesario. Las dosis son un poco mayores que lo que se utiliza en el segmento venoso, pero se puede hacer algo y el resultado a veces es satisfactorio, aunque muchas veces tiene que ser un adyuvante, como les dije, porque estos pacientes, adultos, mayores, a veces con placas de ateroma, con enfermedad arterial periférica, crónica, obliterante, asociada de manera importante, puede que no sea suficiente lograr esto. Entonces, a veces el mismo ecos nos permite y nos da la pauta para llegar al pie. Como ven ustedes ahí, se ve que llega un vaso al pie, pero no es suficiente. Entonces, pasamos una guía. Esto nos permite hacer esto, precisamente tener una facilidad de bajar una guía, hacer una angioplastía y de alguna manera complementar un tratamiento que hubiera sido posiblemente una catástrofe o seguramente terminado en alguna amputación si no lo hubiéramos hecho de esta manera por los factores de riesgo del propio paciente. Otro caso, esto curiosamente lo hicimos, íbamos por una trombectomía abierta en este paciente. Por eso ven ustedes en esta primera imagen cómo está la arteria aquí obstruida de manera aguda y lo que están viendo ahí arriba son las grapas de una tabla que conseguimos para poner en la mesa del quirófano con el arco en C, pues porque no estábamos en la sala de hemodinámica. Entonces, estas grapitas, la tabla la llevamos hasta el pie, logramos pasar una guía en ese trombo, bajamos un catéter, hicimos un disparo, vimos que había una salida no tan mala y dejamos el sistema trabajando para ver si se recuperaba y afortunadamente este paciente después de la terapia arterial recuperó incluso pulso palpable en el pie. Algunas de las cosas publicadas desde hace ya también mucho tiempo en pacientes con isquemias críticas, aquí les muestro un estudio, el PARES, hay otro estudio paralelo que se llama PERL que ustedes pueden checar, son pacientes con isquemias críticas donde se utiliza esto como favorecedor de la trombolisis. En este caso vieron 25 pacientes, otro estudio interesante donde se comparaba el uso del trombolítico también junto con la anticoagulación que era Topaz en clasificaciones SBS1 a 2B y bueno, aquí este mismo estudio ya con más pacientes, con el paso del tiempo, vean las dosis medias que utilizan, en cuánto tiempo, a las cuantas horas, como parte de un tratamiento complementario, siempre. Otro estudio donde se analiza el uso de ECOS directamente ya en pacientes que habían sido sometidos a cirugías previas y entonces pacientes con obstrucciones, con oclusiones de prótesis o de injertos femoropoplitios, también se ven beneficiados de utilizar esta terapia endovascular con el isis del trombo a través de todos estos sistemas endovasculares que ustedes conocen perfectamente. Bueno, otro estudio más hablando de esto, el DOCH, un estudio interesante donde se analiza precisamente ECOS en pacientes con enfermedad trombólica infringuinal, el trial de este estudio se llama DUET y bueno, este estudio también fue hecho en pacientes con el uso de un catéter estándar en 32 contra 28 de un catéter potenciado por ultrasonidos, ECOS, en isquemias que iban desde la 1 hasta la 2A y bueno, el resultado también no fue tan malo. Y vean ustedes aquí algunos datos interesantes, la trombolisis en relación a las complicaciones comparado al catéter o la terapia estándar contra el ECOS, vean ustedes cómo es muy diferente y cómo estadísticamente son significativos todos los resultados y aquí pueden ver cómo va mejor el resultado con ECOS en un menor tiempo, lo que dice que nuestra trombolisis es en menor tiempo y también está relacionado con la menor cantidad de trombolítico que utilizamos en cada paciente. En relación a efectos adversos que todo mundo le tiene miedo, no, yo no uso eso, ¿por qué va a sangrar por esto, por aquello? Bueno, aquí están, sangrado severo únicamente en este estudio se vio en el 0.66, o sea, menos de 1 y un sangrado moderado en el 0.47, menos de 1. Entonces esto es algo interesante que hay que considerar porque realmente para mí en lo personal después de 10 años de usar esta terapia en todos los segmentos, algunos todavía no, ya van a ver, considero que es algo muy noble desde el punto de vista de sangrado, desde el punto de vista de tranquilidad del paciente y sobre todo de resultados. ¿Qué otra opción tenemos con estos pacientes? Bueno, el manejo de accesos vasculares para hemodiálisis que se trombosan, esto es una verdadera tragedia y todo mundo sabe por qué, porque el hemodiálisis es igual a una línea de vida de pacientes con insuficiencia renal terminal, porque usualmente son pacientes que se van a hemodiálisis dos a tres veces por semana para mantener los accesos permeables. Una vez que se identifica que el acceso está trombosado en agudo, se debe tomar la acción para restablecer la función correcta, salvar el acceso original en uso o establecer un acceso temporal o alterno en algún otro lugar. La trombotomía temprana se asocia a éxito técnico y mejora la permeabilidad del acceso a mediano plazo. Esto es interesante porque la terapia endovascular con técnicas endovasculares modernas puede uno rescatar estos accesos vasculares en los enfermos renales crónicos entre el 80 al 95 por ciento. Se pueden y se tienen opciones para procedimientos precutáneos endovasculares, trombectomías mecánicas, trombectomías farmacológicas, la trombectomía potenciada contra sonido como es el caso de Ecos. Hay balones diseñados específicamente para tratar a estos pacientes. Hay balones para remodelar esas anastomosis o esas estenosis de fístulas arteriovenosas que están fallando, que se trombosan o que se hacen aneurismáticas. ¿Qué otra cosa también? Bueno, la interesante situación con estos accesos es que una trombolisis catéter dirigida va a liberar una concentración adecuada directamente en la circulación, mientras que el Ecos va a aumentar la permeabilidad de ese agente a través del trombo sin que sea tan sistémico el problema. Y en un paciente nefrópata, insuficiente renal crónico, en hemodiálisis, saben ustedes que sus trastornos de coagulación son importantes y que las posibilidades de complicaciones son muy importantes. El estudio también Duet trató 10 pacientes en Alemania con esta terapia en accesos vasculares trombosados. Entonces, bueno, les muestro un caso. Este es un paciente que llegó con su fístula, que pueden ver ahí, trombosada. Llegó ya con este estudio al hospital, vean ustedes, estaba permeable la zona de los aneurismas, algunas vías abajo menores permeables y de ahí todo hacia arriba trombosado. Entonces, pues le ofrecimos al paciente el manejo de esta manera, ven ustedes ahí el ultrasonido, como pueden ver la zona que estaba permeable y arriba la zona que estaba trombosada. Y bueno, aquí tienen ustedes el ultrasonido donde pueden apreciar cómo es un trombo relativamente reciente, no se ve un trombo tan viejo en el eco. Entonces, esto nos llevó a proponerle el intento de salvamento del acceso vascular y entonces le hicimos fleografía y tuvimos como hallazgos una trombosis venosa profunda y estenosis de la vena subclava izquierda. Vean ustedes aquí cómo el contraste llega hasta ahí, vean ustedes cómo más adelante poco a poco empieza a pasar y nos encontramos con esta imagen donde prácticamente no teníamos ningún vaso tromcular importante. Logramos canular esto, logramos pasar hasta las venas centrales y una vez que hacemos esto, vean ustedes ahí el catéter de ecos colocado dentro de toda la vena en un segmento importante para tratar de corregir el problema en agudo. Y bueno, este es el ecos trans procedimiento, vean ustedes el catéter dentro de la vena trabajando aquí arriba y vean ustedes cómo se refleja en el ultrasonido las ondas ecosónicas de que el catéter está trabajando dentro de la vena. ¿Qué pasó con el paciente? Bueno, 24 horas después realizamos el control, vimos que era necesario, tienen ustedes ahí el ecos puesto, lo retiramos, que era necesario hacer una geoplastía venosa para tratar de conformar o de remodelar esa vena y entonces tienen ustedes ahí el balón que nos permitió abrir la vena y una vez que abrimos esto, vean ustedes la diferencia. Aquí está la fístula con la zona neurismática que ya habían visto, posiblemente con algún tipo de trombo residual, pero bueno, estos pacientes, así es, no puedes pensar en todo, pensé en algún sistema de tromboaspiración en ese momento, pero en realidad se recuperó, el paciente no tenía mayor problema, entonces dejamos que eso se funcionara con anticoagulación. El posquirúrgico, vean ustedes el ultrasonido cómo se ve y bueno, aquí les muestro ya el video de la parte que estuvieron totalmente tromosada, como ya con flujo de fístula y como ya permeable para proseguir su funcionamiento. Una semana después, más o menos, si mal no me acuerdo, sí, con adecuados flujos, vean ustedes el paciente ya conectado nuevamente en su fístula arteriobinosa recuperada, dándonos flujos en la máquina hasta de 600. Otro caso muy complicado, una paciente joven, también en hemodiálisis, con insulencia renal terminal, se trombosa el acceso, paciente difícil porque como pueden ver en esta imagen, ya había, este, stents puestos y vean ustedes cómo la zona del stent está totalmente trombosada, vean cómo esos stents que están puestos uno, este, con un overlapping sobre el otro, en la parte del brazo, se ve ya con problema ahí, entonces bueno, este, propusimos el manejo de esta paciente igual y, este, pueden ver ahí prácticamente cómo tenía una buena salida la fístula, se ven muy bien los vasos centrales, el problema lo teníamos en el bracito, entonces, pues ya con esto decidimos hacer ecos, ahí están las imágenes fijas y una vez que hicimos esto, vean ustedes el catéter, el catéter ecos entrando a través de los stents que ya habíamos puesto, miedo al metal con la vibración, sí, tuvimos que pensar y preguntarle a todo mundo que lo había hecho antes, amigos de otros lados, si no había problema de usar el ecos dentro de un stent, dijeron, no, puedes hacerlo con seguridad, lo hicimos y bueno, ahí está el catéter, mientras pusimos un acceso temporal por abajo para esta paciente, para que se pudiera emodializar mientras veíamos si pudiéramos rescatar esta fístula y bueno, este, el resultado es ese, el control ecográfico después de ecos y una vez que hicimos esto, el control ecográfico, vean ustedes que bien se ve, con flujo de fístula y bueno, este, ya después con el, con el ultrasonido lineal podemos escuchar cómo la fístula se recuperó y pudo ser sometida nuevamente a su emodiálisis a través de la fístula, aquí les muestro ya cuando la paciente estaba conectada, era una paciente, es una paciente muy joven, delgadita, chiquita, pero bueno, su fístula estaba dando más o menos 230 mililitros de flujo y eso nos dejó tranquilos y contentos. No existen evidencias de estudios controlados y aleatorizados con el uso de ecos en ese tipo de complicaciones, todos son reportes aislados de casos manejados con esta terapia, todos con buenos resultados, es una área de oportunidad considero yo para los pacientes con insuficiencia renal en emodiálisis poder rescatar esos accesos vasculares que habitualmente los veíamos, los ligábamos o los quitábamos y buscábamos cualquier otra opción si es que la tenía y lo interesante de esto es que hay que aprender también a trabajar en equipo con los nefrólogos y brindarles una opción más a estos pacientes. Benacaba, también, el ECOS funciona en el síndrome de Benacaba, aquí les muestro algunas de las evidencias publicadas en esto, está bien descrito que el síndrome de Benacaba, ustedes lo saben, tiene un origen maligno, puede ser benigno y dependiendo del origen es lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, entonces el tratamiento endovascular como primera línea cuando se trombosa, cuando se obstruye, muchas veces nos ayuda a preparar el territorio para poder hacer una angioplastía sin un recolta en serio cuando abrimos esos balones ahí, ya les pongo aquí la referencia del asunto y bueno, vean de alguna manera como pacientes realmente graves con este tipo de problemas se pueden ver beneficiados de preparar bien esos vasos con ECOS, mejorar esas entradas, esas salidas, hacer buenas angioplastías después, si se trombosan en agudo, bueno, hay que hacerlo y si son trombos llamas crónicos, intentar pasarlo para dejar preparado el terreno, la pared de esa vena para que esa respiración inflamatoria tan seria no sea tan severa, no nos dé un recol tan importante y se puedan canalizar. Y finalmente, el ECOS en el embarazo, yo no lo hubiera imaginado pero bueno, aquí están las evidencias, el embarazo aumenta del 20 al 200% todos los factores procoagulantes, eso lo sabemos desde hace muchísimos años, fibrinógeno, protobina, factor 5, 7, 8, 10 y 12, también el embarazo disminuye la proteína S, disminuye la actividad lítica endógena, tiene un riesgo de tromboembolismo de 4 a 6 veces más alto que en la mujer que no está embarazada y la muerte materna más frecuente en Estados Unidos por lo menos es embolia pulmonar. Ahora, también no podemos olvidar que estos pacientes posparto se pueden trozar. Entonces, el problema de sangrado materno, el problema de sangrado materno fetal en el embarazo no se conoce. Si utilizamos ECOS en una embarazada, no van a encontrar un porcentaje específico de sangrado de la mamá o del bebé si utilizamos tromolítico y ECOS en el embarazo. Sin embargo, tampoco se ha demostrado que aumente su riesgo de que esto se presente. Los tromolíticos que llegan a cruzar la barrera placentaria, se ha demostrado que se localizan en cantidades prácticamente indetectables dentro de la placenta y no causa o por lo menos no se ha demostrado que cause hemorragia ni efecto frivinolítico al producto. Es interesante recordar, y esto lo puse tal como está en el artículo porque es lo que me llamó la atención, el 90% de estas trombosis en las embarazadas afectan la pierna izquierda contra el 55% de las no embarazadas en la misma pierna. El 72% son ileofemorales contra el 9% en las que no están embarazadas, asociadas a otros factores que ustedes conocen. El 65% desarrollan enfermedad venosa crónica y esto solamente si la tratamos con anticoagulación y probablemente el punto es subestimado. El doctor Antonio Cuperota dijo esto, que no era tan cuestionable porque la disponibilidad de la tecnología la tenemos. También hay mucho entusiasmo en hacer estas cosas y que de alguna forma esto puede generar o puede convertirse en una estrategia efectiva y segura en pacientes embarazadas que tienen una trombosis venosa profunda. Les presento dos casos no míos, obviamente esto lo revisé, son casos del doctor Antonio Cuperota, él amablemente me permitió compartir con ustedes estos casos. Esta paciente embarazada de 12 semanas, 25 años de edad, que desarrolla hipermesis gravírica y entonces le ponen un catéter central para nutrirse y para hidratarse y de repente empieza la paciente a crecer, a tener edema en sus dos brazos. Se mete a estudio, aquí tienen ustedes la imagen del catéter, vean cómo hay un trombo en la vena cava superior y una estenosis en la vena inominada. Curiosamente, pues por el paciente no tenía su situación ahí, la estenosis, se corrige la estenosis, se pone el eco, se corrige la estenosis, se hace una engeoplastía después y el doctor le dejó un estén en la vena inominada, como ustedes pueden ver acá. A lo mejor muy, muy, no sé, muy temeraria la situación, pero así está. Y les presento otro caso de él también, embarazo, 32 semanas, 28 años de edad, edema súbito, dolor importante, cambios de coloración e incapacidad funcional, anticoagulada con el primer bajo peso molecular. Él me dijo que la anticoaguló una semana y que no bajó, pero nada del edema y la paciente seguía con dolor. Le hace el ultrasonido, corrobora la trombosis que ustedes pueden ver aquí abajo y bueno, le pone el ecos que están viendo de este lado y hace lo que tiene que hacer y vean ustedes en el seguimiento, quedó una estenosis importante residual, el doctor hizo una angioplastía, colocó un estén en la vena femoral, vean ustedes el control y aquí el control proximal, donde curiosamente ven la cabecita del bebé, su cuerpo y cómo está aquí todavía presionando un poquito la vena de ese lado. Los pacientes embarazadas pueden tratarse con seguridad, esto no lo digo yo, es lo que reportan los artículos en este sentido, pueden tener y deben tener un buen resultado a corto plazo y largo plazo, se preserva la función venosa, esto es muy importante, el tratamiento se debe hacer cuando se requiere durante el embarazo y después del nacimiento del bebé, porque pueden quedar estenosis, no tratadas, a veces se pueden complicar en pacientes que pueden tener un meditornal y se embarazaron y ni siquiera lo sabían. Embarazos sufrecuentes también se ha demostrado que pueden desarrollarse con normalidad. Las dosis en promedio, repito que son muy variables dependiendo de los grupos, son estas, pero vean ahí les muestro tres trombolíticos, las dosis promedio, el tiempo promedio de infusión y en general lo pueden ver ahí entre ecos y un catéter normal, una trombolisis dirigida con catéter y vean ustedes cómo las dosis son menores en ecos y el tiempo de infusión es menor dependiendo el tipo de trombolítico que se utilice. Pues bien, en conclusión, la edad del trombo es fundamental para un buen resultado, los dispositivos requieren una curva de aprendizaje, el costo-beneficio es importante considerarlo y eso, pues aunque se enoje la empresa, lo tengo que decir, siempre lo digo, es un sistema caro, pero creo que ese costo-beneficio lo justifica cuando los resultados son buenos y yo les puedo hablar que lo que más he visto en ya 10 años manejando esta terapia, pues han sido hematomas, hemorragias tal vez menores al principio por mi inexperiencia, por mi falta de conocimiento de muchas cosas cuando empezamos a usar este sistema. Hoy día yo podría decirles que la posibilidad de que haya un sangrado importante si se utiliza bien, si se hace una posología adecuada es mínimo, si no es que nulo. Evidentemente, en todos estos aspectos que les acabo de comentar se requiere tiempo para generar una evidencia mayor, se requieren estudios de mejor calidad donde haya más número de pacientes, donde haya un seguimiento importante y bueno, la comparación pues tiene que ser contra una trombolisis, contra un catéter o bien existen algunos trabajos ya hechos donde se comparan entre sí los diferentes sistemas de trombolisis farmacomecánica que todos conocemos y los que disponemos en nuestro país, pero bueno finalmente así es esto. Los resultados son muy buenos y muy seguros hasta este momento y lo interesante es que eso es cierto, una menor dosis de trombolítico es igual en general a un menor riesgo de sangrado y esa es una de las grandes ventajas que tiene el sistema. Pues muchas gracias, espero haber terminado en tiempo. Bien doctor, nos empiecen a hacer llegar algunas preguntas, vamos a mostrarlas en pantalla para que nos pueda ayudar a dar respuesta. Bien, la primera pregunta la hace Juan Chávez y nos dice Doctor, ¿el ECOS tiene aplicaciones para pacientes pediátricos? Les decía que es una pregunta muy interesante porque hay algunos reportes, algunas publicaciones muy claras de uso de ECOS en pacientes pediátricos sobre todo que tienen algunos problemas de vena cava o de venas ciliacas. Algunos pacientes que pueden hacer con alguna malformación de vena cava o de venas ciliacas y que se trombosan y también se ha visto algunas publicaciones relacionadas en pediatría sobre todo a los accesos vasculares que tienen los pediatras, los ciruganos pediatras que hacen muchos accesos vasculares donde el dejar un catéter sobre todo en las terapias intensivas pediátricas o neonatales mucho tiempo favorece la trombosis tanto arterial como venosa. Entonces sí hay reportes de uso de esto en pediatría específicamente en estas condiciones. Gracias doctor. Tenemos otra pregunta más. Eric Bravo nos dice, en caso de tromboembolia pulmonar durante la terapia, ¿qué medidas tomar? En relación a la tromboembolia pulmonar, lo que habitualmente se hace cuando es sumasiva, bilateral, se dejan a veces dos sondas en cada uno de los pulmones. El manejo posterior a esto o durante la terapia es básicamente el cuidar muchas veces, aunque no es totalmente claro, el fibrinógeno. Tenemos que evitar que nuestro fibrinógeno baje por abajo de 100. Hemos tenido algunos casos donde se nos ha ido hasta 80, pero bueno, en general, ¿por qué? Porque entonces nuestro riesgo de hemorragia es alto y más en un entero donde tenemos accesadas ambas piernas a veces o a veces el cuello y un brazo, dependiendo de lo que podamos hacer. A veces no es tan simple los accesos. En esos casos tenemos que estar muy pendientes del fibrinógeno y evidentemente todo el soporte que le tienen que dar a un paciente con una tromboembolia pulmonar en la terapia intensiva. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. La hace Cristian Aguilar. Nos dice, de todas las indicaciones expuestas, ya sea TEP, TBUPE, isquemia arterial aguda, etcétera, ¿en cuál de ellas ha visto en su experiencia un mayor beneficio? Yo diría que en todas, menos la que no conozco, que es de las mujeres embarazadas, porque no lo consideraba algo, algo viable. Después de leer todo esto y platicar con el doctor Anthony Comerota, creo que en algún momento, sobre todo en el hospital, en el trabajo, la parte de ginecobstetricia es importante. Tal vez me meta en esto, pero la principal de todas, más de 200 casos de trombosis venosa profunda, bien. Creo que no he tenido mayor problema con la trombosis venosa profunda. La isquemia arterial aguda, no llevo más de 10 casos y estos casos todos han sido muy seleccionados. No he tenido que amputar a ningún paciente, pero es que he sido muy, con miedo, he sido muy selectivo en estos casos. Este, los accesos vasculares, en pocos casos, no va más de 5, pero no hemos, no hemos tenido un fracaso con esto y este, y básicamente el síndrome de venacaba, si llevamos algunos casos más desde hace algunos años en el hospital, no todos con ecos, a veces únicamente con la angioplastia, se puede pasar una guía, pasamos, lo hacemos y listo, pero si está trombosado en agudo, claro que pongo el ecos, pero yo creo que todas son una opción, exceptuando la parte del embarazo que les comento, la experiencia me fue otorgada por el doctor Comerota, nada, no tengo experiencia en esto, seguramente en algún momento no hay. Gracias doctor, tenemos otra pregunta más, Néstor Murrieta nos dice, ahora doctor, muchas gracias, ¿cuál es el máximo tiempo que has dejado la terapia? En la parte venosa, máximo lo he dejado 36 horas, en un paciente que consideré que hubo algunos detalles técnicos, es decir, me apagaron la máquina, no se dieron cuenta, esos tipos de detalles que uno tiene que cuidar muy bien cuando tiene el sistema conectado. En la parte arterial, lo más que lo he podido dejar, dependiendo si la pierna está compensada, han sido 10 horas, nunca he pasado más, todo de ahí ha sido para abajo. Gracias doctor, tenemos otra pregunta más, la doctora Vanessa Rubio nos dice, en caso de trombosis arterial aguda, ¿tiene algún periodo de espera antes de considerar una revascularización más rápida? Hola Vanessa, buena, buena tarde, gracias por la pregunta. En la trombosis arterial aguda, el periodo de espera es tiempo y tiempo es tejido en esto, entonces es prácticamente de inmediato. Si logramos abrir, si el eco pasa, si pasa una guía y pasa el eco, si logramos dejarlo dentro del trombo, seguramente que entre las 6 y 8 horas siguientes estamos haciendo un control. Si esto mejoró y el paciente requiere la terapia de revascularización, sobre todo endovascular para aprovechar el acceso, lo hacemos en ese tiempo. Difícilmente, a menos que estuviera muy compensado o que el paciente le fuera muy bien, que no tuviera enfermedad distal asociada o proximal asociada, que eso es muy difícil en la parte arterial, habitualmente completamos la parte del ISIS y de inmediato ahí mismo control y el tratamiento endovascular que se tiene que hacer. O un bypass si se requiere o lo que sea, dependiendo de cada paciente, pues. Gracias, doctor. Vladimir Alba nos dice, ¿qué valor de importancia le da el fibrinógeno por debajo de 100? En la parte venosa, habitualmente no es tan serio. Hemos tenido pacientes que han bajado hasta, incluso hasta 60. El miedo es la hemorragia, por supuesto, pero en general hay últimas publicaciones, han establecido una correlación entre la trombolisis con estas pequeñas dosis de fibrinolítico y el fibrinógeno y en realidad parece ser que puede bajar un poco más y mientras se mantenga en ese rango de no hacer sistémico o tan sistémico el involucro de la parte hematológica de la terapia, este, no hay una, una, una importancia que te deje algo de que preocuparse. Por protocolo, desde la determinación del dímero del fibrinógeno basal, los tiempos de coagulación y el seguimiento cada cuatro a seis horas con el fibrinógeno, lo hacemos. Pero en realidad, aún bajando el riesgo de hemorragia, ahora se está diciendo que no va en relación, este, a la disminución del fibrinógeno, sino más bien a la cantidad de trombolíticos que usamos. Gracias, doctor. Y Daniel Ortiz nos dice, ¿qué tiempo de permeabilidad venosa se ha comprobado a largo y corto plazo? Es una pregunta muy interesante porque esto tiene que ver con el seguimiento. Algunos pacientes nuestros, no todos, tienen ya seguimientos que pueden ir entre los siete y ocho años. Los primeros, donde no hacíamos una terapia coadyuvante, en este caso angioplastía, suponíamos esténs venosos, porque empezamos a usar esto mucho antes de que tuviéramos los esténs venosos que ahora tenemos. La permeabilidad se mantiene entre un 70 y 80 por ciento al año y más o menos a los cinco años. Esto no quiere decir que no se pueda retrombosar. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente se trombosó por algo. Entonces, siempre uno tiene que ir paralelo a la terapia, a la anticoagulación, a la compresión, al ejercicio, a todas las medidas que ustedes conocen de protección venosa, a todas las medidas farmacológicas que conocemos para manejo y seguimiento de estos pacientes. Todo esto tiene que ir de la mano con el diagnóstico etiológico. Muchos de ellos hemos diagnosticado cánceres de todo tipo, gástricos, de páncreas, de colon pulmonares, de próstata, de útero, etcétera, como consecuencia, como causa etiológica de su trombosis venosa. Entonces, la permeabilidad depende de todo esto. Es multifactorial. Pero en general, un paciente que se trata bien, que tiene un buen seguimiento, que tiene un buen manejo farmacológico después de esto. Y aquí viene una parte interesante porque no hablamos de eso, pero en algún momento será tema de otra combinación, hablar de fleutónicos, hablar de anticobulantes directos o hablar de combinación de ambos en el seguimiento inmediato de estos pacientes. Es lo que, por supuesto, genera una posibilidad de mejor permeabilidad a largo plazo. Los pacientes del segmento fémur, hílio, cabal, que se han tratado y que les ha ido bien, pueden tener estas permeabilidades en un tiempo promedio que puede subir de un año hasta cinco años. Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas más. La doctora Vanessa Rubio nos dice, muchas gracias, ¿considera mantener anticoagulación total en el paciente mientras está puesto el catéter de ecos? Interesante pregunta, Vanessa. Mira, en realidad tú estás pasándole anticoagulante al paciente por el sistema. El sistema tiene, el catéter, tiene un doble sistema, un sistema de doble luz por donde está pasando heparina únicamente para mantener permeable el catéter. Pero no, no en el momento, digamos, de aplicación sistémica o de aplicación en otra vía, no mientras tienes la terapia puesta. En realidad yo me quedo con el trombolítico que calculé a la dosis adecuada. En el caso de una trombosis venosa, yo voy de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo de peso en general de alteplace, que es lo que más usamos, o a veces teniente place, este, de ese, de esa cantidad total, únicamente aplicamos la tercera parte de entrada para mantener la trombolisis impregnándose en el trombo. En ese momento no pongo más anticoagulante, lo dejo únicamente el trombolítico con la anticoagulación o con la heparina que está manejando el mismo sistema, que es una heparina para mantener permeable el catéter, para que no se caliente, para que no haya ningún problema de obstrucción del catéter. Inmediatamente al terminar la terapia, el paciente va a anticoagulación total, y eso sí, con los esquemas que todos conocemos, independientemente de la etiología o de la causa de la trombosis. Gracias, doctor. Bien, el doctor Castillo desde Veracruz nos dice, ¿cuánto tiempo es lo máximo que ha dejado un catéter? Sí, ya lo comentaba, en la parte venosa, máximo lo hemos dejado 36 horas por, por algunos motivos específicos, más de eso ya no va a hacer nada, ni el catéter, ni ecos, ni ninguna otra cosa, a menos que un agalo tiene que hacer desde el punto de vista quirúrgico endovascular. Aspires, despegues, protejas, este, hagas una angioplastía, pongas un estético, lo que tengas que hacer. Difícilmente vamos a conseguir un mejor resultado después de ese tiempo. Gracias, doctor. Bien, parece ser que son todas las preguntas, no, tenemos una más, nos acaba de llegar una de Luis Carlos Villalaz M nos dice, ¿el filtro de vena cava lo usa dependiendo de la localización del trombo o toma en cuenta otros factores? Me hiciste la pregunta que no quería que me hicieran. Ok, el filtro de vena cava hoy día es controversial y todo el mundo lo sabemos. Un filtro de vena cava, en este sentido, cuando tengo un trombo que está abarcando las dos terceras partes de la ilíaca y llegando a la cava, o ya de plano en la bifurcación, ponemos un filtro. Hoy día, para nosotros, la colocación del filtro de vena cava es temporal. Tomamos en cuenta, evidentemente, la extensión del trombo. El sistema no lo usamos por abajo de lo que son el segmento popliteo, es del segmento popliteo hacia arriba todo, siempre tratando de ver que las venas tibiales, las venas surales, las venas superficiales de rodilla para abajo estén permeables, no tengan trombos, no tengan, porque si no, la entrada de lo que hagamos se va a dañar y entonces se va a retrombosar o se va a complicar o no va a ser un buen resultado. Entonces, el filtro de vena cava, dependiendo la evolución anatómica, lo ponemos, ya lo ponemos temporal. Hoy día lo estamos tratando de recuperar rápido, posiblemente hablo de los primeros tres meses, seis meses. Por supuesto que tenemos pacientes que hemos retirado filtros hasta después de casi año y medio, dos años, los filtros que nos permiten esa indicación. Y bueno, hay filtros que tienen el centro de ese filtro con un material biodegradable que se puede poner incluso en la cava, se deja el filtro puesto y después de cierto tiempo, ese centro biodegradable se reabsorbe dentro de la vena, se recupera el flujo sanguíneo en la cava y el filtro, el esqueleto del filtro queda como un estén dentro de la cava. Entonces, esto viene por ahí como una posibilidad interesante y también hay filtros que son ya no liberables. Se abre el filtro, la malla, la protección, se puede meter por la yugular, se abre mientras haces el procedimiento, terminas lo que tienes que hacer, cierras el dispositivo, sales de la yugular o de la femoral, lo que hayas usado y pues haces compresión, a veces el miedo al French del sistema, el miedo al sangrado después de retirarlo, etcétera. Pero bueno, son cosas que se pueden ir manejando y que seguramente la experiencia con el sistema nos va a ir dando. En general, yo vuelvo a repetir, para mí las dosis de tromolítico y el tiempo de exposición al tromolítico del paciente es lo que va a generar un buen resultado para evitar las complicaciones y el sangrado. El filtro de la cava es controvertido, cada quien lo pone, yo en lo personal lo ponemos cuando tenemos un trombo muy proximal, cuando está flotando, cuando el paciente no se va a poder anticolar fácilmente o tiene alguna contradicción para ello, es cuando uso el filtro de la cava. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Manuel López nos dice, buenas tardes, doctor. Un abrazo. A pesar de ser un sistema de fácil manejo, ¿qué complicación ha sido la más frecuente con la que se ha encontrado al instalar el dispositivo? Gracias, doctor. Una excelente pregunta. La complicación para mí más frecuentemente cuando estoy tratando de poner esto es que no pueda pasar, que no pueda acceder hasta el sitio donde termina la parte proximal de mi trombo. A veces no puedo pasar con un catéter, a veces no puedo pasar con la guía, entonces uno tiene que usar otro tipo de cosas. He llegado a tener que usar catéteres incluso de abordajes para arterias, incluidas totalmente, catéteres de CTO, para poder cruzar esas lesiones estenosadas y que evidentemente se trombozaron por la misma estenosis. Entonces, a veces lo más difícil que me ha costado con esto ha sido, primero, el acceso, porque a veces no es fácil accesar una vena poplitea en una pierna totalmente dematizada, complicada, hinchada en un paciente obeso, etcétera. Y a veces después del acceso, la navegación del sistema hasta el sitio donde lo tienes que dejar para poder utilizar esto. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas que nos están llegando. El doctor Gustavo Rubio nos dice, ¿en oclusión venosa crónica tiene utilidad previos recanalizar la vena? Una pregunta complicada, Gustavo, porque aquí estamos hablando de costo-beneficio, pero yo te diré que si esa oclusión venosa se diagnosticó en la parte crónica ya por una secuela post-tromótica, por una úlcera que nos cierra, por una pierna que está con cambios de coloración serios, etcétera, etcétera, yo pienso que no. Pero si es una oclusión venosa que diagnosticas la cronicidad sobre algo agudo, entonces yo creo que vale la pena dejar una guía, dejas el sistema, corriges la parte aguda que se provocó sobre lo que ya tenías y evidentemente que va a ser mucho más sencillo. Lo que yo he visto cuando me ha tocado hacer esto es una angioplastía se facilita más, no hace tanto recoil la vena después de que sueltas el balón, no necesariamente se va a escapar el paciente que tengas que poner un estén, pero a veces puede evitar que uses un estén si el recoil que te deja la vena y la estenosis residual es adecuada, entonces puede ser que puedas obviar el uso de un estén. Entonces, en ese sentido, sí. Si el paciente te llega, como nos llega a todos, con una úlcera venosa de 10 años de evolución que no ha cicatrizado, con la pierna hinchada, con la pierna manchada, con todos los cambios crónicos, haces una tomografía, una flebotaga, una fleografía, encuentras una obstrucción venosa crónica, lo que hay que hacer es lo que hacemos siempre, tratar de pasarla con los métodos que todos conocemos y ahí tendremos que ir por lo que se tenga que ir. Pero si el paciente viene en un cuadro agudo y de entrada tiene un problema crónico o es un problema crónico agudizado, funciona y el resultado es mucho más simple de trabajar después de que lo usas. Gracias, doctor. Por favor, tenemos otra pregunta más. Guillermo Zavala nos dice, ¿qué opina de este sistema para rescate de trombosis de FAV? Supongo que se refiere a fístula arteriovenosa, supongo que se refiere a un paciente que tiene una fístula y que la requiere para hemodializarse o para algún otro tipo de terapia. Por supuesto que funciona. Yo creo que una fístula arteriovenosa que se trombosa y que lo tomamos en los primeros siete días de la trombosis y tenemos opción a verla, yo creo que es una indicación que es buena, segura y que te permite muchas opciones de manejo. Gracias, doctor. Carlos González nos pregunta, ¿el introductor ES6 French y la guía .014? No, habitualmente la guía es 0.35, pero puedes usar la que tú quieras. El sistema trabaja con una 0.35, pero la que tú quieras está perfecto. Yo he tenido que usar 0.14, sobre todo cuando voy a fístulas muy distales para no romper la pared de la vena, la fístula, alguna cosa así. Sí, pero no en general, la plataforma viene viable para 0.35. Igual Carlos González nos dice, ¿posterior al tiempo habitual de la trombolisis con el ECOS, comprimimos normalmente antes de iniciar la emparina? Si te refieres al retiro del sistema, sí. Habitualmente el tiempo de compresión que marca los libros para una vena accesada con un 6 French puede ir entre 15 hasta 25 minutos. A veces utilizo un sistema de sellado, seguramente por ahí lo conocen, se llama Statsil. Este sistema de sellado me permite ahorrar un poquito el tiempo. No es comercial, simplemente es algo que me es muy útil, muy viable. Retiro el sistema, pongo el Statsil, me quedo ahí 3, 5 minutos y el sistema me permite sellar la pared venosa sin problema. Y obviamente que entra a heparina, no fraccionada o fraccionada, o lo que se tenga que hacer de inmediato. Perfecto, gracias doctor, pues hemos concluido, ya no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. ¿Algún comentario final que nos quisiera agregar? No, bueno, pues agradezco mucho a Levet y a la Universidad Levet por este esfuerzo, más en este momento donde estamos con problemas todavía no resueltos, con mucha incertidumbre, mantener la cabeza ocupada, haciendo estas cosas y analizando todas estas posibilidades, nos hace bien a todos. Yo creo que, pues, no nos queda más que cuidarnos mucho, esperar que las cosas mejoren y yo espero que podamos vernos muy pronto todos como siempre lo hemos hecho. Que tengan buena tarde y gracias por esta oportunidad. Gracias doctor. Nuevamente agradecemos la asistencia de todos los participantes en esta sesión y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Neftali Rodríguez por su excelente participación. Por último, invitamos a todos nuestros participantes médicos a contestar la encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Asimismo, los invitamos a que estén atentos de los próximos webinars. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.